Justamente el Club Los Andes, uno de los más antiguos acá en la zona sur y principalmente en Lomas de Zamora, están trabajando en la subcomisión solidaria y de acción social para ayudar a los sectores más vulnerables a partir de esta cuarentena tan larga y de la pandemia. Por eso vamos a saludar a quienes están trabajando. A partir de hoy ya, entregando viandas, ¿a quiénes? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos hablando con Fernanda, que es de la subcomisión solidaria. Exacto. A partir de hoy vamos a entregar viandas, más o menos con 600 viandas, algunas familias que tenemos nosotros ya identificadas, censadas y que venimos ayudándolas ya hace unos meses, que son de familias de las inferiores, que son de Villa Albertina. Después también son más o menos cuatro o cinco comedores del partido de Lomas y articulamos también con algunas viandas para el Club Temperley, que ellos tienen gente que están ahí viviendo en el Club Temperley, en situación de calle, y aparte va gente igual a la noche a pedir su cena. Entonces reforzamos un poco el trabajo que ellos están haciendo. Acá no es rivalidad de camisetas, ni ideas sociales, sino acá se trata de trabajar con quienes no lo necesitan. Exactamente. Acá es solamente pura solidaridad. Y bueno, siempre igualmente hacemos muchas otras tareas con distintos clubes y bueno, siempre decimos que somos rivales, pero no enemigos. Claro. Y hoy a la tarde van a ir entonces al Club Temperley a llevarles las viandas para que esa gente que está... Alrededor de 100 viandas van para el Club Temperley. Que están en situación de calle, en el gimnasio del club. En el gimnasio, claro. Están ahí ya desde que empezó la cuarentena, pero además va gente a pedir, bueno, a la noche su cena. Entonces vamos a reforzar un poco el trabajo que ellos... Un mimo, una ayuda al trabajo que ellos van haciendo. Y Arina, que vos sos de Acción Social del Club, este... Bueno, y cómo, más allá de cómo se organizaron, ¿están recibiendo donaciones de comerciantes de la zona? ¿Cómo se realizan? Sí, lo que tiene la familia, como decimos nosotros, mil rayitas. Son todos muy solidarios. Enseguida cuando nosotros pedimos, obviamente, la gente acerca donaciones. Esto es una articulación igualmente que estamos haciendo. Si bien el municipio está trabajando mucho en repartir comida, esto es como un granito de arena por ser un club social y deportivo dentro del Partido Lomas de Zamora, que nosotros ponemos en colaboración al municipio. Bueno, más allá de que usted, como me decía recién Fernanda, que ya saben, hicieron una especie de censo dentro del club, ¿quiénes son aquellas familias más vulnerables en Villa Albertina? También los chicos que están en especie de pensión, ¿no? De club. Sí, nosotros trabajamos mucho con las familias de Villa Albertina. Tenemos una pensión de los chicos que vienen del interior, donde conviven nueve chicos aproximadamente de 16 a 20 años, que no están saliendo a ningún lado, por supuesto, y nosotros les alcanzamos la comida. ¿Cuarentena estricta para ellos? Estricta, estricta. Y eso es una de las cosas que nosotros queremos remarcar, que no queremos que la gente rompa la cuarentena. Por eso nosotros vamos a acercar las viandas que se están preparando a diferentes familias del predio y ayudar a algunos comedores y, bueno, el club de Amperley. Vamos a hablar con Víctor Grossi, que es el presidente del Club Los Andes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, buenas tardes? Bueno, me imagino que para todos los clubes de fútbol, esta cuarentena, con la incertidumbre, ¿cuándo va a volver la práctica deportiva? Primero los entrenamientos, bueno, todo eso me imagino que corre por otro lado. Pero el tema solidario, como lo estabas diciendo, para aquellos socios o jugadores que están en situación vulnerable, ¿ustedes le dan una mano? Sí, nosotros somos una institución deportiva y social. Y tal cual, o sea, no depende de nosotros el inicio del fútbol, depende de las autoridades nacionales, provinciales. Pero sí, nosotros venimos, tenemos una red social y tenemos una subcomisión de desarrollo social. Acá está también aportando la subcomisión de derechos humanos, la subcomisión de tenis, y una serie de socios y amigos que se han acercado a dar una mano. Esto se va a hacer todas las semanas, mientras dure la cuarentena, ¿no es cierto? Y esto es un esfuerzo de mucha gente que nos ha ayudado y que nos está dando una mano. Es decir, cuando comenzó la cuarentena el 20 de marzo, ustedes, nadie, ningún argentino puede imaginar que iba a ser tan larga, tan dura, pero tuvieron que ir improvisando sobre la marcha. Esto se armó ahora. Sí, esto, igual, de todos modos, nosotros, con la red social del club, veníamos atendiendo los casos más graves, ¿no es cierto? Porque hay familias ligadas a los chicos que desarrollan actividades dentro de nuestra institución que están con problemas, problemas económicos, problemas de alimentación. Bueno, nosotros desde antes que empezara la cuarentena es parte de la función del club, ¿no es cierto? Tratamos de estar presentes en toda la situación. Además de los alimentos, vemos que atrás te están recibiendo ropa, barbijos, alcohol en gel, todo eso también tiene que repartir. Eso es parte del trabajo de las subcomisiones, del trabajo social frente a la pandemia y frente a situaciones muy graves que se están viviendo, ¿no es cierto?, en nuestros barrios. Por eso hoy vamos a ir asistiendo un grupo de comedores. Bueno, como dijo Yanina, el tema de ir casa por casa en los casos que ya tenemos censados. O sea, la gente no viene acá al club, sino ustedes se los llevan. Nosotros les vamos a llevar. Y bueno, esto se va a hacer una vez por semana, no estamos en condiciones operativas de hacerlo todos los días. O sea, los miércoles. Los miércoles, los miércoles, con el aporte de todos los socios y amigos que se convocan acá para tener esta respuesta, que es una respuesta humilde, pero que tiene que ver con la función y con el compromiso. Muchas gracias, Víctor Grossi. Gracias. A las chicas también. Bueno, en un rato entonces, cuando terminen de cocinar y de armar las viendas, vamos a acompañarlos hasta el Club Temperley, acá cerca, a unas 30 cuadras de acá, donde van a ir a colaborar con aquellas personas que lo necesitan. Se olviden de la camiseta de Clásico Rival y van a ayudar. Gracias.